Uno de los temas que dice llamarse Casquillos de mi cuerno, dice Que hay nueva la raza que le gustan los corridos Ahora copa Jessy Eleva al disco número uno, seguimos a los Casquillos de mi cuerno Yo no quisiera morirme, pero eso a todos nos pasa Por eso cuando me muera, que me ven en mi casa No me anden con papelitos, entiérrenme con la banda Pero que sea la inspiración lo harán También quisiera pedirles, y lo que digo es la letra Que ya por la madrugada, ráfagas de metalleta Y con mi pistola trovada, tienen la carga completa No pedacitos viejo Y el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe Usted que dice compa pequeño, eso Y a mi compa la tachuela, que pasa lo viejito Y a mi compa la tachuela, que pasa lo viejito Y a todos los que quieran alegrarse, de las botellas de vino Y a mis amigos del carnet, que siempre me han apreciado Les voy a dar un consejo, anden siempre con cuidado La confianza mata al hombre, eso está bien comprobado Y el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe Y el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe Sirven en un vaso, por eso que vale madre Espero andarse cuidando Me iré feliz cuando muera, al fin que nadie se te herido No sé pa' donde me vaya, si pa' el cielo o pa' el infierno Pero me adornan mi tumba, con casquillos de mi cuerno ¿Es eso? ¡Sí señor!